La corona española, terriblemente endeudada, emite vales reales y busca la consolidación mediante la adjudicación de ciertos bienes y capitales de la iglesia. Esta se aplica también en las posiciones americanas, a causa de lo cual todas las clases sociales y corporaciones ven afectada su economía. Hola a todo el mundo y sean bienvenidos al segundo video sobre la economía a finales del Virreinato de la Nueva España. El día de hoy hablaremos sobre la consolidación de vales reales. Acompáñenos. En la segunda mitad del siglo XVIII, la monarquía española impulsó nuevas reformas con el objetivo de crear un sistema moderno de administración de deuda pública. Una de estas fue la emisión de los llamados vales reales. Para sostenerlos, la corona tuvo que obtener más recursos. Las autoridades hacendarias no encontraron otra alternativa que aplicar una medida radical, la llamada consolidación de vales reales. En 1789 se decretaron las primeras medidas consistentes en adjudicar al estado los capitales y algunos bienes raíces de la iglesia. En la metrópoli, la corona llegó a reunir la cantidad de 1.300 millones de reales de vellón mediante la subasta y venta de propiedades eclesiásticas. La corona decidió llevar la consolidación de vales reales a América, por medio de una real orden con fecha del 24 de noviembre de 1804. La iglesia católica en América tenía menos propiedades que en España, pero tenía acceso a capitales por medio de los juzgados que manejaban las capellanías y obras pías. Esta institución eclesiástica administraba los bienes de muchas fundaciones religiosas, fondos que los fieles entregaban para la caridad, el mantenimiento de colegios y hospitales, la celebración de misas, oraciones fúnebres, etc. A menudo los capitales principales de esas fundaciones o los sobrantes se invertían por medio de préstamos a mineros, comerciantes y particulares, quienes se comprometían a pagar una tasa de interés anual del 4 o 5%. El virrey José de Iturrigaray se encargó de recoger los fondos de la iglesia y mandarlos a la península ibérica. Obedeció las instrucciones del Consejo de Indias y de la Junta Suprema de Consolidación de España e inició los trámites para formar una Junta Superior de Consolidación de Vales Reales encabezada por él, el arzobispo, los regentes y un fiscal de la audiencia. Hacia septiembre de 1805, las juntas subalternas formadas en las intendencias del reino comenzaron a recaudar los fondos y exigieron a los deudores la entrega de los capitales que habían tomado como préstamo para que se depositaran en las cajas reales. Al conde de Santiago Calimaya se le exigió el pago de 51.300 pesos que había pedido prestados. El marqués de Aguayo, un importante ganadero, tuvo que entregar 462.000 pesos y a Gabriel de Guillermo, quien tenía importantes haciendas azucareras, se le exigieron 184.700 pesos. En el caso de los mineros, el conde de la Valenciana, dueño de la mina de plata más productiva de Guanajuato y de América, fue instado a entregar 57.000 pesos, al igual que el conde de Regla, que dio 70.000 pesos, el conde de Rull, 83.438 pesos y varios miembros de la familia minera de los Faguaga, con 115.937 pesos. Las comunidades indígenas también se vieron afectadas, pues se calcula que entregaron alrededor de 671.773 pesos. Durante estos meses, surgió un fuerte resentimiento hacia las políticas hacendarias de la metrópoli y la consolidación se convirtió en una de las medidas más repudiadas por la sociedad. Pronto, muchos individuos y corporaciones crearon una resistencia para evitar su aplicación en Nueva España. El Tribunal de Minería, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el Obispo Manuel Abad y Queipo y los labradores y agricultores de Puebla y Valladolid mandaron representaciones al rey solicitando la suspensión de estas medidas. El Obispado de México fue el principal contribuyente de la consolidación, seguido de los de Puebla, Michoacán, Guadalajara y Oaxaca. La recaudación en Nueva España produjo 10 millones de pesos para la corona, equivalente a dos terceras partes del total de las aportaciones en el conjunto de las colonias hispanoamericanas. En las demás posesiones, solo se recaudaron 5 millones de pesos. Pues muchas gracias por llegar hasta el final del video en esta segunda parte de la economía a finales del Virreinado de la Nueva España. Y como ya pudieron haber observado, estas medidas tomadas por la corona española generaron un gran resentimiento entre la población no hispana. Y este ambiente por supuesto sería favorable para la posterior guerra de independencia. Pero esa será una historia que veremos en los próximos videos. Así que no se despegue, no olvide suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir y sobre todo no olvide que todos construimos la historia.